No, no es de los Plummen Group. Son pitufos. No, son los pitufos. Es de Plummen Group. Ahí está, esa fue la que encontré. No puedo verificar o no, ¿viste? Que son de las fiestas, pero les pareció interesante cuál es el límite, ¿no?, a la hora de desfazarse. Perdón, no, tuve una discusión de... Sobre el origen de los pitufos. Aquí te salió pitufos. ¡Eh! 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 No, 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 no! ¡Ah! ¿No se te hagas el límite? No, muy bien, muy bien. No, nada. ¿Es como las pistas de Blue? En inglés es Blue? Blue. No, no, no. Bueno, el Sturge, es el Wilt. ¡Eh! 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 No, Spirloz no se le ha perdido el ángulo negra. No se le ha perdido el ángulo negra. No se le ha perdido el ángulo negra. El chileo estaba asustado. Este juego me hace caer. A mí me daba más miedo el comunicado. Así decía, se traía ese pedo. Dicen que ya me cogieron. Lo mejor de mi peor es que él dice, voy a hacer que la gente se quise. Esa es una pedo que la gente se quise. La gente se quise. No te cuise. No te cuise. No te cuise. Eso es lo que yo le quiero. No, el no me prende el ángulo negra. No te cuise. Dicen que no me da cuando flue a los hueos. Solo está. Gracias por ver el video.